¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Repite conmigo ¡Hakuna Matata! ¿Qué? ¡Hakuna Matata! ¡No te angusties! ¡Hakuna Matata! ¡Una forma de ser! ¡Hakuna Matata! ¡No hay nada que... ¡Temer! ¡Sin preocuparse! ¡Es como hay que vivir! ¡A vivir así! ¡Yo aquí aprendí! ¡Hakuna Matata! ¿Hakuna Matata? ¡Sí! ¡Es nuestra onda! ¿Qué onda es esa? ¡Nada! ¿Qué onda contigo? ¿Sabes qué? ¡Esas dos palabras resolverán todos tus problemas! ¡Es cierto! Pumba, por ejemplo Cuando un joven era él ¡Cuando joven era yo! ¡Muy bien! ¡Gracias! Sintió que su aroma le dio mucha fama ¡Vació la sabana después de comer! ¡Un alma sensible soy! ¡Aunque de cuero cubierto estoy! ¡Y a mis amigos el viento se los llevó! ¡Qué vergüenza! ¡Oh, qué vergüenza! ¡Mi nombre cambió a Ortega! ¡Ese nombre no te queda! ¡Y mucho sufrí yo! ¡Ay, cómo sufrió! ¡Cada vez que yo! ¡Mumba! ¡No enfrente de los niños! ¡Perdón! Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata No hay nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir ¡Vivir! ¡Anda! ¡Vivir! 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 Tecnet